La Escuela de Animación de Creu Roja Tuventud es diversidad. La Escuela de Animación son valos. Dinamismo. Es igualdad. La Escuela de Animación es diversidad. Nuestra metodología es participativa, basada en cómo trabajamos en nuestros proyectos. La Escuela de Animación es juventud. Es educación valos. Es libertad. Es participación activa. La Escuela de Animación mola mogollón. Es expresión. La Escuela de Animación es motivación. Compromiso. Pero animarte... ¡A la Escuela de Apuntante!